Bueno empezamos una pelea con Gilmar y Soa, uno de los CTG de Gilmar, de los más fuertes de nuestro equipo. Si, yo he visto, yo he visto. Viendo que esta jugando casi la pasta dura de él, una vez de primero. Se dice que hay una extensión en 2021. No se le queda a atrás, que se le ha mando a Benji. Este es el turno, se le queda a atrás y se le manda a Benji. ¡Suscríbete al canal! No, no, bueno, pues nos dimos cuenta que el señor Webster no sirve para narrar solo, entonces tenemos una pelea de gratis bastante difícil. Ese es el primero que agarra pierde. La ventaja que yo le doy a esta pelea es el alcance de las piernas de Goro. El problema de Clark es que con el susto de nada le sirvan las piernas ni nada. Bueno, acuerdas de la punta de piernas, no se gana. ¡Pum! Especial, claro. Se gana con eso. Una vez 500 de daño. ¡Sí! 500 de daño. Presión muy difícil la de Goro en la skin. Estos tanto saliste de la Goro en la skin. Un saludo. ¡Dándole vuelta a él! ¡Uy! Bien, agarrao. Es excelente. ¡Uf! ¡Muy bien! Muy buenas acciones de oro, no perdona nada ni lingo, uno se le puede saltar, por abajo se le puede arrimar, uno se le puede quedar uno, lo agarran. Otra vez si, vamos a ver si se va, creo que se va, no, me queda como una cochinadita, como un pixel. Uff, muy bien. El pataúque. El pataúque. El pataúque. Vamos a dar un poco de nada, creo que es un pez de pibes. No, 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 no. Uff Uff ¿Eh? Creo que la ventana era como yo tenía Takuma No tienes que arruinarse al estante No tienes que arruinarse al estante No tienes que arruinarse al estante No le escucho nada mi gai No hay Toda la parte tuya no vas a escuchar ¿Cierto? No te oigo No macho no te oigo Es una pelea difícil Tengo de agarrar Claramente Vamos a ver como no lo hace Y ahí se le puede ir Uff Perdonó 3 veces 3 veces lo perdonó prácticamente Me da por rematarlo Como me agarré doble Cuando le pegó el EX Pude haberlo seguido pegando Cuando le pegó pichacito Pude haberlo seguido cuidando Te salió No me aguacabres Yo tengo que arruinarse No me aguacabres No me aguacabres Yo tengo que arruinarse Quo yo No me aguacabres El inferiño El inferiño Se vuelve... el revés, ahora es el leves. Sua. Oh no. Tienes que duele. Si. Se vuelve el enemigo. De la regla. Se vuelve a... Es el전que de valor. Si. El soldadero. Se vuelve. ¡Grande! ¡Pegame! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una pelea, Gainer Alexander CTG Para ambos Van 1-1 ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Selecta tu calendar! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto fue la última necesidad! Gainer aquí dice todo Impeña todo No hay compasión y 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